¿Vos tuviste presa? Sí, sí, sí. En donde había muchos empresarios y instituciones locales trabajando para la potenciación. Totalmente, totalmente. Por eso la creación de la Universidad Nacional de Rafaela que va a vincular a la producción y la innovación con la educación, que es la pata que nos falta todavía, la tal es la educación y la producción. Por eso el programa aprender en la fábrica. ¿Cuántas empresas se han predicado en los últimos diez años? No, no, no me interesa ese tema. ¿Cómo que no te interesa saber cuál es la generación de una política industrial? No solamente, obviamente, promoción de la industria local, sino generación de nuevos aportes de laburo. ¿Cómo la vamos a hacer una política de acercamiento de industrias en una ciudad que es industrial? No es nuestro modelo. Nuestro modelo es fortalecer el ente de las empresas locales. ¿Ya estamos en instantes? ¿Ya estamos en la ciudad? Es la de la sabedad, pero yo no voy a trabajar para que venga la empresa de afuera. Yo voy a trabajar para fortalecer los entes locales. Porque además lo tenemos que utilizar el proceso de negocio, el proceso de negocio, el proceso de negocio, en el consejo constitucional del cual ustedes también participan. Entonces, hay una diferencia de mirada política. ¿Y esta es la gran diferencia que hay? Obviamente, evidentemente, no son abiertos. Sí hay que desarrollar la caña de local, pero también hay que traer a la empresa de afuera. Para que les desearles que el Estado no sea el primer empleador. Y después que tengan despedeados que os puedan amenazarlos y mantenerlos trabajando y amenazarlos. Y si no trabajan para la campaña, los van a echar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dos gestiones y hoy las hicimos también en forma conjunta con el Secretario de Ávila de la Nación. Porque dentro de esa deuda hay parte de la deuda que tiene que ver con el tema de viviendas. Hay un plan de 400 viviendas que estamos gestionando juntos con Gustavo León. Que tiene que ver con esa deuda. Hoy lo dijo el Gobernador Bonfati. El tema de viviendas. Y ese trabajo lo estamos haciendo en forma conjunta y gestionando en forma conjunta. Por el otro lado, a mí también me gustaría ver qué pasa con la deuda que el Gobierno Provincial tiene con el municipio de Rafael Enrique. La ley de obras menores. Nosotros no cobramos todavía parte del 2003, sino cobramos 2014. Y todos sabemos la enorme necesidad que tenemos los municipios por la cantidad de derivaciones, de responsabilidades que se nos han tenido sin que nadie constitucionalmente y ilegalmente nos las atribuya. Y mucho menos presupuestariamente. Entonces a mí lo que me interesa es que defendamos desde lo local un hecho que es fundamental. Hace no más de 10 años atrás era alumbrado o abarido de su pieza algo de tránsito de obra pública. Hoy se ha agregado seguridad, empleo, vivienda, educación, salud, y la responsabilidad de los Estados Unidos. Lo que pasa es que a mí me parece que está muy bien que la gente confíe en nosotros porque somos los más cercanos a la gente. y la responsabilidad política la tiene quien está en el gobierno local. Pero necesitamos, efectivamente, que en vez de defender el presupuesto provincial, defiendas un poquito el presupuesto municipal. Y nos ha ido. Esto es la responsabilidad que es el que nos ha ido. La responsabilidad que es el que se ha ido. Esa defensa. Esa función que es la responsabilidad que es el que nos ha ido. Y es un poco una, por supuesto, una, por supuesto, una, por supuesto, que es la responsabilidad completamente de un gobierno provincial que como nunca recetó lo que es la compatibilización, como el sitio de comuna, sin disimil por partido, pertenencia política, como la que está en el que ocurrió en el 3º punto de vista, en el gobierno local, que es la responsabilidad de hacer. Lo que también es que es la palabra que se le dio a la disciplina. Ahora reconoce que la doctora de Bogotá, que es la disciplina para la participación de diálogo y la ecualidad que se distribuye a los recursos provinciales sin distinción de sitio político. Ya lo decía recién, que muchos ciudadanos deben ser discriminados por no buscar la figura de la disciplina de los que en el municipio local. Y la rafalera que estamos viviendo, y la rafalera que la llevamos, luce justamente esta de la transformación, donde nos dejamos una zona que dada. Si hablás de diálogo, ¿dónde nos va a ir a la ciudad de Bogotá? Si dejás de responder, ¿dónde nos va a ir a la ciudad de Bogotá? Porque lo primero a la ciudad de Bogotá es la ciudad de Bogotá. Yo puedo, por mí, en esta parte, todo lo que sí que coincido con vos, pero hay algo que a mí me decía, ¿verdad? No sé si es la responsabilidad de la estructura del Estado. Me parece que ahí hay un déficit. Si tenemos que atardecer por conseguir 157 millones, no se lo haga, debería poner 15, 200, pero me parece que no hay cura, que es puñón, para interpretar el Estado más bogatero para que con un propio recurso local, el recurso que aportan los vecinos que están acá, ¿cuál es el horizonte de desarrollo auténtico que vamos a tener? Porque siempre vamos viviendo de los recursos prestados, de la gestión que hacemos ante la nación a la provincia, y si no vienen esos recursos, lo que recaudamos localmente no alcanza ni para parar la estructura. Mi pregunta es esa. No, quizás recuerda que el 50% de los recursos están en suelos, y el 44% está en servicio de oro pública. Vuelvo a repetir, si nosotros no entendemos como intendentes de que se necesita una nueva ley de coparticipación para que la enorme cantidad de funciones que se nos atribuye a los intendentes sin delegación constitucional y sin presupuesto asignado de otras jurisdicciones, no se ponga en el debate, cosa que además necesitaríamos la autonomía provincial, que es imposible llevar adelante obras estratégicas sin fotos que vengan de jurisdicción nacional y provincial. Yo creo que en esa parte todo, que sí que coincido con vos, pero hay algo que a mí no me cierra, y es la responsabilidad del gobierno local en el crecimiento de la estructura del Estado. Y me parece que ahí hay un déficit, que si estemos perdiendo por conseguir 157 millones, pero me parece que no hay una cuestión de interpretar el Estado más austero para que con los propios recursos locales... Gracias.